El Museo Provincial de Jaén acoge una selección de obras de los participantes en diferentes retos artísticos propuestos por el Vicerectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén a través de sus redes sociales. Actividades originales y creativas que surgieron durante la pandemia del coronavirus. Debido al confinamiento tuvimos que suspender toda la actividad cultural que teníamos prevista y pensamos que la forma de seguir haciendo participar a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto en la actividad cultural era mediante las redes sociales. Así surgieron estas dos partes que integran la exposición, Confitarte y Fotoemblemas. Confitarte era una iniciativa en la que los usuarios de Facebook debían escoger una obra artística y recrearla con lo que tuvieran en casa. Así surgieron versiones interesantes de muy diferentes estilos. En la exposición se muestran las obras originales junto a las recreaciones. En el reto Fotoemblemas se proponía a los internautas que realizaran fotografías y las acompañaran de una frase que a modo de lema hiciera reflexionar o modificara el significado de la imagen. Fueron retos que tuvieron una enorme acogida entre la sociedad y recibimos mucha participación, hubo mucha participación y aquí lo que se ofrece es una selección. La exposición finaliza con un rinconcito que hemos elaborado, que hemos creado a modo de atrezo que intentar recrear ese salón o ese espacio de la casa en el que se ha estado creando cultura durante el confinamiento. Cultura en casa es una muestra de la inquietud y las ganas de crear de la sociedad en general. La exposición se puede disfrutar hasta el 16 de octubre. La exposición finaliza con un rinconcito que ha estado creando cultura durante el confinamiento.